¡Suscríbete al canal! Y por lo bienvenida, doctora, ¿cómo me le va? Gracias, Ojei, gracias por invitarme a su maravilloso programa. Claro que sí, bienvenida gente con vos, saludo para toda la gente de Andalucía, aquí tenemos otra de sus aspirantes al primer cargo del municipio. Bueno, doctora, primero antes de hablar de ustedes, sus propuestas, pues una triste noticia lamentable porque algo que conmueve mucho es como en nuestro país hacer política pone en riesgo, tristemente, a la gente. Y aparte de eso, es una persona que se convierte en alguien vulnerable frente a las amenazas, a las críticas, en muchas cosas. Hace pocos días registramos precisamente la denuncia suya en la Fiscalía General de la Nación sobre unas amenazas de las que fue víctima precisamente en la puerta de su casa. Cuéntanos cómo fue, que sabemos que es muy duro además. Sí, bueno. Oraciones que dice que descanse en paz y por el eterno descanso de Nora Estela Tobar estaba mi nombre. La verdad es que fue pues muy duro e impactante porque uno no espera, uno no espera este tipo de amenazas ni de, digamos como ese impacto ver mi nombre en eso fue muy complicado. Claro, claro. Entonces me estuvieron llamando de la Fiscalía, una fiscal de UGA ya me llamó y ya se va a poner en contexto, digamos, de la investigación pertinente. Claro. También la policía me ha prestado el apoyo, van y me hacen las rondas policiales y también pues de parte del comandante también la policía ha estado ahí. Y mi equipo de trabajo hemos estado muy solidarios porque el mismo viernes hicimos una reunión en horas de la noche y tomamos unos compromisos entre nosotros de acompañarnos, de hacer un trabajo más colectivo, de mirar el tema de redes con mayor precaución. Claro. Digamos, digamos, eso es lo que hemos hecho. El día lunes estuvimos en Bogotá con todos los candidatos al Consejo. Estuvimos hablando con el doctor Gustavo Petro y pues la solidaridad también de la campaña de la Colombia Humana. ¿Petro directamente los atendió? Sí, sí, estuvimos con él, hizo un video, sí. También de la UTL, tanto del doctor Petro, de la doctora Aida Bella, del Polo, por medio del doctor Alexander López. Hemos recibido mucha solidaridad, apoyo, asesoría también. Claro. Y bueno, ¿y cómo se siente con respecto a esto? Porque de todas maneras, ya lo dijo usted, no es fácil, de todas maneras estar aspirando a un primer cargo público y que aparezca este tipo de situaciones y pues ya con los antecedentes que hay en nuestro país de otros candidatos que, pues, conocemos el triste desenlace, situaciones que se han presentado con otros candidatos. ¿Qué piensa usted? O sea, ¿sigue adelante? ¿Cuáles son como esos pensamientos que tiene? Sí. Sí, inicialmente, digamos, siempre hemos pensado de qué es lo que vamos a hacer y pues decidimos continuar porque creemos que en primera instancia fue para intimidarnos. Sí, claro. Sí, entonces nosotros decíamos, si se suponía que no éramos tan fuertes, ¿por qué nos intimidan? Así es. Porque nosotros estamos trabajando es con el voto de opinión, porque hay una cantidad de votos amarrados, nosotros no estamos detrás de eso, estamos es con el voto de opinión, con el voto de las personas libres, con el voto de personas que no dependen de un trabajo para votar por X o Y. Sí. Nosotros estamos detrás de ese voto. Entonces dijimos, bueno, nos están intimidando, pero ahora lo que uno ve y analiza es qué puede ser para enlodar la campaña. Ya. Enlodar la campaña porque esto es una campaña limpia, transparente y pues ahora los comentarios es que nosotros hicimos esto. Entonces eso es una infamia muy fuerte. Ah, sí, precisamente eso le iba a preguntar porque lamentablemente cuando pasan amenazas a los candidatos lo primero que dicen es publicidad, es ganas de publicitarse, es ganas de sonar, son inventos, etc. ¿Qué le quiere decir usted a la gente que le dice eso? No, de verdad que nosotros estamos haciendo una campaña transparente. Juguemos limpio. Juguemos limpio porque ya todo ese, digamos en el contexto de un país como el que tenemos, que la oposición y pensar diferente es un tema muy complicado para nosotros que hacemos ese trabajo. Lo que estoy diciendo es que juguemos limpio y veamos en las urnas cuál es el resultado que sea, pero no enlodar campañas que lo hemos hecho con las uñas y con mucho esfuerzo. Eso, yo sí hago un llamado a todos los contradictores, a todos los que quieren enlodar esta campaña con este tipo de comentarios porque pues nunca nos ha, hemos trabajado de frente, hemos hablado de corrupción, hemos hablado del amarre, hemos hablado de lobos vestidos de ovejas. Y entonces ya vemos que puede. Ha pisado callos mejor. Exacto, hemos pisado callos, pero inicialmente pensamos que era por ahí, pero ahora lo que sale es que quieren enlodar la campaña. Así es. Bueno, entonces hablemos de usted, hablemos de su propuesta para Andalucía. ¿Por qué esta propuesta para llegar al día de Andalucía? Bueno, hay un equipo de trabajo de líderes sociales que estuvimos revisando y mirando hojas de vida. Entonces me dicen, Nora, usted tiene una hoja de vida de trabajo social y sindical de toda una vida. ¿Por qué no se lanza? Acompáñenos. No me lanzo, no, sino me proponen que sea la candidata por la Colombia Humana con el trabajo que hicimos el año pasado. Entonces yo le dije, sí, hagamos un trabajo colectivo, cambiamos las culturas de hacer campañas, hagámoslo, lleguémosle a la gente, trabajemos con la gente que quiere pensar diferente, que quiere un cambio. Entonces, por eso acepté la propuesta de que fuera candidata a la alcaldía. ¿Qué quiere hacer por Andalucía? Bueno, recuperar el pueblo del atraso que viene teniendo. Eso es indudable, eso todo lo reconoce. Viene el municipio en un atraso y queremos recuperarlo, queremos trabajar con las veedurías ciudadanas, con participación. Contarle a Andalucía cuál es el presupuesto del municipio, cómo lo vamos a manejar, que las personas me vigilen para que hagamos un trabajo desde la alcaldía. Tener voluntad política para hacer esfuerzos, invertir toda la plata andalucía en Andalucía y especialmente subir el subsidio al agua alcantarillado de aseo. Hacer gestión para generar iniciativas, apoyar iniciativas productivas que generen empleo, porque este es uno de los grandes problemas del municipio. Y pues con mucho respeto, algunos candidatos que están hablando de que van a llevar a Andalucía 11 empresas. Eso, bueno, cada uno propone lo que sea, pero uno no lo ve viable por el esquema de ordenamiento territorial que en este momento está haciendo. ¿Cómo se puede reactivar entonces la economía y en Andalucía? ¿Cómo se puede generar empleo? Que el empleo, se sabe, del empleo se genera seguridad y se generan otras cosas. ¿Cómo se puede hacer? Con planes semilla, gestionando proyectos productivos. Apoyando el agrocolombiano por medio de la UMATA, yendo a diferentes instancias de los diferentes ministerios. También recurrir a instancias nacionales e internacionales de ONGs, de entidades que quieren apoyar a Colombia para que Colombia sea un país en paz. O sea, eso es lo que tenemos que ir a buscar, tocar muchas puertas, trabajar con los ministerios del trabajo, apoyar por medio de proyectos, todas las iniciativas, hacer mesas de trabajo sectoriales, buscar las cadenas productivas que tenemos y apoyarlas, mejorarlas, capacitar los jóvenes para que intervengan. Suena muy aterrizado y muy realista. Entonces, esto de traer empresas, fábricas y todo eso, ¿Andalucía eso no lo debe algo? Yo lo veo bien, pero el esquema y lo que tenemos en este momento en el municipio no creo que dé, ni mucho menos de 10 o 11 empresas. Ahora que se dan, ahora si se da, pues, bienvenidos. Nosotros lo que tenemos que es poner los pies en el piso y proponerle a la gente cosas realizables. También nosotros tenemos una iniciativa de promover el turismo, así sea el turismo ecológico, el turismo de aventura, cualquiera de los turismos que a nivel mundial se están imponiendo. El turismo gastronómico, porque esa fortaleza que ustedes tienen de la gelatina, que es deliciosa y que toda la gente nos pregunta siempre, cuando uno va, por ejemplo, a Bogotá, ¡ay, vea y tráiganme una gelatina! Es lo primero que le dicen a uno, llame gelatina y manjar blanco. Exacto. Sí, con esto queremos, nosotros lo hemos llamado en nuestro programa como los embajadores de la gelatina. Exacto. Y es que crear un comité de personas que aprendan, que conozcamos el municipio e ir a diferentes departamentos por medio de las fiestas, por ejemplo, de blancos y negros, del carnaval de Barranquilla, e ir a poner un stand en nuestra Andalucía y promover el municipio y decimos, acá tenemos esta propuesta turística, vaya y visítenos que allá hacemos la mejor gelatina del municipio. Esta es la tierra de la gelatina, el talento. Oiga, doctora, pero ¿por qué a nadie se le ha ocurrido eso? ¿O eso lo han hecho? Yo no sé, perdón a mi novedad. Bueno, yo tengo entendido que se hizo hace mucho tiempo atrás promoviendo, pero que la iniciativa cae. Si no hay un apoyo y uno, si hay un apoyo del municipio, hay unos acuerdos, unas alianzas estratégicas, con el consejo, con la gobernación, con CBC, con todos nos tenemos que sentar en mesas de diálogo para poder hacer un plan de trabajo y poder sacar adelante nuestro municipio y generar empleo. Por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, también que queremos hacer, tomar diferentes hojas de vida de profesionales que tenemos en el municipio, y irme a las empresas del sector y hablar con los dueños de las empresas, con los gerentes y decirles, miren, nosotros tenemos aquí una serie de profesionales, de jóvenes que quieren trabajar y que no se les da la oportunidad. Ayúdenme con estas hojas de vida en las diferentes fábricas que hay en la zona. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Qué bueno. Pues suena muy realista, la verdad, y muy aterrizado, y muy realizable. Sí, es que es el trabajo colectivo y la participación. Ahora, las empresas, aparte del tema de hacer el medio ambiente, mejorar el tema, las empresas tienen una responsabilidad social empresarial. Y para eso está el diálogo social, las alianzas, su ley. Esto hace parte de todo ese trabajo que queremos realizar en Andalucía. Usted está hablando de integrar, digamos, a todos los sectores de la población en torno a lo mismo, mesas sectoriales, conversaciones, diálogos y alianzas. Sí, es eso. Y el trabajo que tenga que hacerse y golpear la puerta a la que haya que golpear. Por ejemplo, en el sector agrario, muy importante conseguir recursos, gestionar recursos para que la UMATA se fortalezca, la unidad de asistencia técnica, el sector rural. Nosotros tenemos un gran índice de trabajadores y de personas que producen y que no tienen el apoyo suficiente. Queremos recuperar y restablecer la galería de nuestro municipio para hacer el mercado campesino, para que el intermediario no suba los costos de los productos. Claro, el bendito problema, ¿no? Exacto. Nosotros hemos ido a estos sitios, hemos hecho unos videos pequeños diciendo queremos recuperar estos espacios. Recuperar un ecoparque que le han invertido cualquier cantidad de plata del municipio en ese ecoparque y funciona una vez al año en las fiestas municipales. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Recuperemos esto para atraer, para atraer turismo. Está el escenario, ¿no? Exacto. Es activarlo. Es activarlo. Entonces, ahí también muchos dicen qué, dicen qué. Entonces, nosotros lo que queremos es ver cuáles son las condiciones que podemos hacer. Venga, le hago una pregunta. Disculpe que la interrumpa, doctora. Tranquila. Con respecto al tema de los areneros, yo quiero que usted me dé una respuesta concreta sobre el tema de los areneros porque, la verdad, aquí han habido candidatos haciendo las preguntas sobre el tema de los areneros y como que la respuesta es muy por allá. ¿Qué me quiere decir concretamente con respecto al tema de los areneros que, tanto en Andalucía como en Bugalagrande, tienen una situación especial? Hay una situación social con ellos. Algunos están organizados, otros no. Viven del río, pero lo del río tienen que reglamentarse. ¿Qué piensa para ellos? Sí. Su ley es eso. Sentarnos con esos trabajadores artesanos y ellos están organizados. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecerlos al interior de su organización y que ellos mejoren las condiciones de ingresos y de trabajo. Buscar que ellos conozcan de cómo llegar para que ellos coticen para una pensión. O sea, hacer esas mesas de trabajo que necesitamos también. ¿Formalizarlo, legalizarlo? Es un poco complejo, pero hay muchas alternativas de cómo trabajar con ellos en el trabajo de explotación del río. Claro. También que haya una inversión, hacer unos fondos o buscar fondos para recuperar el río en la explotación artesanal que les está generando. Pero también que haya la oportunidad de que todos lleguen a trabajar y no esté con unos amarres, con unos amarres que existen de unas familias que siempre están ahí como con el poder del río. Entonces, eso ha hecho y lo que queremos son mesas de trabajo, mejorar las condiciones. Nosotros en días pasados teníamos una reunión con ellos y pues la verdad es que uno dice, bueno, ¿y por qué llegaron tan poquitos a una reunión que habían dicho que iban a llegar muchos? Entonces, ahí es donde uno ve que también hay ciudades, intereses, algunas personas con unos miedos y bueno, a lo mejor ese tipo de callos que hemos pisado y de cosas que hemos dicho. Tiene que ver por ahí también. Bueno, uno nunca sabe de verdad su ley o no. No, me queda claro el tema. No quiero meterme más. Sí, 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 déjemos la idea. Como dicen por ahí, déjeme así, ya, 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 ya le capté la idea. Pero lo importante es saber que de pronto se tiene una proyección muy social, ¿sí? Que es lo que usted quiere generar allí en el municipio de Andalucía. ¿Qué tanta fuerza tiene la Colombia humana y el polo democrático y la Unión Patriótica allá en Andalucía? Bueno, pues hubo una excelente votación para el doctor Gustavo Petro en la contienda del año pasado. Ganó. De hecho, en el Valle del Cauca le fue muy bien. Exacto, gana la Colombia humana en Andalucía y eso da como un termómetro muy importante que ya las personas estamos votando diferente, piensan diferente por la inversión, por la paz, por la inclusión, por la transparencia. Las personas ya no quieren más corrupción. Entonces, eso es un indicativo importante. Y por eso yo le decía al inicio que estamos buscando el voto de opinión. ¿Voto de opinión? El voto por fuera de las maquinarias. ¿Sí? ¿Y cómo decirle a la gente que usted es la alternativa? ¿Por qué usted es la alternativa? Porque soy la alternativa, porque estoy capacitada, tengo el liderazgo, la experiencia, el conocimiento. Usted ya ha hecho política, claro, con su esposo. Sí, yo estuve con él en la campaña que él, pasada, hace cuatro años, en donde él se lanzó al consejo por el Partido Conservador. Yo estuve apoyando este trabajo. También estuvimos apoyando la campaña de Gisela Arcila. Pues en esta ocasión estamos en contienda, sí. Pero estuvimos ahí, estuvimos en esa campaña, trabajando fuerte. Y ahí es donde también me di cuenta que hay que hacer un trabajo pedagógico muy fuerte. Y en donde hay unos temores por votar por el cambio. Entonces, y hay una maquinaria fuerte. Pero eso es lo que hay que derrocar, esa maquinaria fuerte. Esa maquinaria que nos tiene el municipio en un atraso. ¿Cómo decirle a la gente de Andalucía que no piense tanto en las prebendas a cambio de los votos, sino que piense en algo diferente? Es decir, que voten a conciencia. Usted está hablando de la parte de pedagogía. ¿Cómo lo está haciendo y qué decirle a la gente para que piense diferente? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Ir casa a casa. Hablar con las personas. Decirles, mire, nosotros nos estamos comprometiendo con un trabajo decidido. Con vedurías, tomémonos de la mano y vamos a sacar adelante este programa. Este programa de trabajo. Lo que queremos hacer. Entonces, estamos yéndole también a presentar los cuatro ejes estratégicos que tenemos en nuestro plan de trabajo. El económico, el sociocultural, el político administrativo y el medio ambiente. Ahí tenemos unas iniciativas y lo que vamos a desarrollar en nuestros cuatro años. A lo mejor sea muy ambicioso, pero lo que queremos es que la comunidad entienda que el trabajo se puede hacer diferente. Con la transparencia, contándole al municipio cómo vamos, contándole a las personas del común, trabajando en prevención de accidentes, trabajando con los niños, mejorando los programas de alimentación escolar. Eso es lo que queremos hacer. Y cuando ya la comunidad nos está escuchando, entonces venimos subiendo el rating de ese voto de opinión. ¿Qué le dice la gente? No. Bueno, dice doña Nora, hágale, estamos con usted, es la mejor propuesta. Además, frente a la transparencia que nosotros siempre le hemos dicho, le decimos, mire, nosotros nos estamos comprometiendo con la transparencia y la honestidad del trabajo social que hemos realizado el equipo que estamos presentando esta propuesta. Propuesta muy social en todos los aspectos. Sí, invertir, invertir la plata de Andalucía en Andalucía, su presupuesto de 18 mil 852 mil millones. Sabemos que... Pero es poquito, ¿no? Sí, es totalmente poquito, pero también hay que contar el tema de impuestos, sobre tasa de la gasolina, sistema general de participación. Y gestión. El sistema, exacto, el sistema general de regalías, fortalecer el banco de proyectos para irnos a poner proyectos. Sí. O sea, ¿y con qué? La excusa no es que no hay plata, sino que hay que moverse. Hay que moverse. Hay que moverse. Doctora, nos termina el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos en el mes de octubre por acá nuevamente, para allá en la recta final nos cuente cómo va. Desearle muchas bendiciones, muchos éxitos, porque de todas maneras el tema de una amenaza es algo muy fuerte. Sí, no, fue muy complicado para nosotros. Bueno, y aquí en los últimos segundos, dígale a través de CNS Noticias, pero CNS Tercero Producciones, pues, ¿por qué votar por usted el próximo 27 de octubre? Bueno, a los amigos andaluces, un gran saludo y decirles que el compromiso nuestro es sacar adelante nuestro municipio con la transparencia, inclusión y que voten conscientes y que voten por la mejora de todo el municipio y no de un pequeño grupo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nora Tobar, candidata a la Alcaldía de Andalucía por Colombia Humana. Gracias por acompañarnos. No, gracias a usted por invitarme a este maravilloso programa y yo espero que de verdad reine en estas elecciones la democracia, la paz, que se acabe la intolerancia con los que pensamos diferente y queremos hacer las cosas diferentes. De acuerdo, muchísimas gracias, amigos televidentes, muy amables por acompañarnos en Gente con Voz. Estaremos mañana nuevamente, Dios mediante, con el poder de Dios, a las 7 y 30 de la mañana en vivo y en directo. Yo soy Sujei Patiño, continúen con CNS Tercero Producciones y a la una de la tarde no se pierdan CNS Noticias. Muchas gracias. Bueno, gracias.